¿Qué es la caída del dólar? En nuestra compañía Porque nos está volviendo Un programa muy exitoso Ay, ya la recíproca Me siento feliz De estar con ustedes también Doctor, ahora Estamos con el diario del lunes Y además con la fija que nos tira usted Cada 15 días Esta vez nuevamente Salió el caballo que usted Estaba indicando Había indicado Si lo que pasa, la diferencia Que tengo con la mayoría De mis colegas Sobre todo los que juegan en el charco Contrario Es que ellos dicen lo que quieren Que ocurra Y la diferencia es que yo digo lo que va a ocurrir No sé si me explico Para ser claro Para ser claro Yo soy hincha de boca Los grandes empresarios Que pagan consultoras Carísimas Carísimas Tendrían que empezar a escuchar Con el diario del lunes La columna del doctor Latrichano Porque se ha ocurrido en mucha guita Me parece Yo digo Yo soy hincha de boca Ahora si soy analista deportivo Y boca juega con River Y tengo conciencia Que River es mejor No puedo decir Que boca le va a ganar a River Que es lo que yo quisiera que ocurra Sino que mi pacto Tiene que decir que gana River A pesar de que me duele Pero realmente Tengo que decir Lo que puede llegar a suceder Bueno Esto es lo que les pasa A estos muchachos Dicen lo que ellos quieren Que ocurra Y no Lo que va a ocurrir Por eso que yo les gano No es porque yo sea más inteligente Ni nada por el estilo Simplemente hago esto Trato de decir Lo que creo que va a ocurrir En función De los elementos Que tengo a disposición Bueno Que bueno que lo haga Y que bueno que lo haga Jugando del lado De los sectores populares Así que Muy contentos Y con muchas Con muchas preguntas Para hacerle Doctor Con todo gusto Con todo gusto Y además Perdón Una pequeña digresión Cuando el macrismo Estaba lleno de problemas Ya por el 2018 Las aulas me decían ¿Va a haber corredito? Y yo Si tengo que atenerme Por ahí un sentimiento Tengo que haber dicho Que sí Decía que no Decía que no Y esto era contrario A lo que la oposición Por ahí quería Pero yo digo Lo que va a suceder Y de hecho Bueno Recuerdo Alumnos angustiados Que me decían Mire Por favor Dígame lo que va a suceder Porque Tengo mis depósitos Y yo decía No va a pasar nada Y bueno Este Puedo repetir Yo digo Lo que creo Que va a suceder En función De los elementos Y no Lo que me gustaría Que ocurra ¿Está bien? Bien Queda más que claro Doctor Y si me permite Mi compañero Ricardo Sazón Voy a A la primer pregunta Con todo gusto ¿Para cuándo Para cuándo Usted Ve Ya que vamos a hacer Un poco de futurismo Que tengamos Algún acuerdo Final Con el fondo monetario ¿Cómo Está viendo este tema? ¿Hay algún avance? ¿Estamos igual que siempre? ¿En dónde estamos? Yo creo que hay un avance Yo creo que hay un avance La Argentina La semana pasada Les pagó más de 300 millones de dólares El fondo En conceptos De intereses Y como ya les dije En oportunidades anteriores Creo que en la última Intervención mía Y reitero ahora En aquel momento Que lo dije También era una cosa Media rara Porque nadie Lo había leído Esto en profundidad La expresión De la vicepresidenta Cuando dijo Que los 4.500 millones De dólares De derechos Que ya elegidos Se van a usear Para el fondo monetario Para atender Las deudas Y no lo social Esto mostró Un alineamiento De todo El frente De todos Valga la redundancia En el sentido De inclinarse Hacia lo que estaba Queriendo hacer El ministro Guzmán Que había Hasta ese momento Una cuestión Controversial Porque decía Que estaba fragmentado Enfrente Una mitad Lo que sería El kirchnerismo Duro Quería usar Esa plata Para lo social Para lo electoral Y por el lado Guzmán Quería usar Ese dinero Para apalancarla La cuestión Del acuerdo Entonces yo creo Que falta ahora El acto De implementación Esto es Ni bien acredita En el dinero Que es en este mes De agosto Si mal no recuerdo Allá por el 20 y pico De agosto Vamos a tener La acreditación Y ahí bueno Con el dinero En mano Y decir bueno Esto lo vamos a usar Para esto Y tratar En función De eso De acordarme Me parece Que va a ser Un paso Este clave Para torcer La voluntad Del fondo Y acceder Hacia Lo que tenemos Que hacer Claramente Han salido Escritos De colegas Hoy uno decía Nadie puede pagar Lo que si hay crédito Bueno no No es tan así La Argentina Tiene un nivel De compromisos No de no pago Exagerado Por lo pactado En una deuda Que es fenomenal Recordemos Que a fin de 2015 El fondo monetario Se le debía cero Y ahora se le deben 45 mil millones de dólares Esto parece Una cuestión simple Pero no lo es tal Y el año próximo Si no acordamos Tenemos un vencimiento 22 mil millones de dólares Imposibilísimo Este Y no No es fácil Salir a buscar recursos Este En los tiempos Más allá que digan Que hay dinero Sobrado Etcétera Etcétera Pero conseguir Esa fortuna Es terrible Dice que tiene que haber Un plan Que sea a 20 años Y no a 10 ¿Es así doctor? Yo diría Por ahí Que con el plan A 10 Este Bien hecho Y tirado a largo Tirado a largo Dentro del plan O sea que la carga Estén en los años 5 o 6 En adelante Nos da tiempo Para robustecer Nuestra economía Y generar un buen Bolsillo No nos olvidemos Que en este año Tremendo Que estamos Atravesando Golpeados de nuevo Por la pandemia Acechados por Miren un problema Hemos crecido En reserva De tal modo que Mi perspectiva es Que allá por septiembre Si todo sale Más o menos De acuerdo a lo previsto Y por sobre todas Las cosas Evitamos La propagación De la Zeta Delta Que es realmente El punto Clave De miedo Si logramos Eso Creo que el tema De la pandemia Va a quedar Bastante dominado De tal modo Que a partir Del año Que viene Esto se va Vamos a tener Una economía Fluida Yo ya estoy Notando En el mundo Que yo me desempeño En el mundo Universitario Por ejemplo En la Universidad Nacional del Oeste El día jueves Dios mediante Voy a estar dando Clases presenciales El día miércoles Tengo una reunión Presencial En Matanza Tuve una reunión En la Universidad De Nomas Donde también Hay clases Y ya van a haber Clases presenciales Por lo menos Optativas Es decir Que esto Que yo vengo Total 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 ¿Dóctor? ¿Cómo? ¿Se está viendo La reactivación De determinados Rúbulos industriales? Sí, sí Claro 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 Esto es Palpable Los datos De la recaudación De julio Yo siempre Miro ese dato ¿Por qué? Porque es una señal Anticipatoria O revelatoria De cómo viene La mano Y ha crecido Muy fuerte La recaudación Cuando crece La recaudación Que hay gente Que paga Porque hay actividad Y sobre todo Ahondando Miro cómo se mueve El impuesto De valor agregado Que es el que define Los puntos de ventas Y todo esto Viene bien Así que Y vuelvo a repetir Todavía sin haber salido De la pandemia Todavía Sin haber podido Recibir turismo ¿No? Doctor ¿Usted tiene acceso A altas y bajas En el sistema De empleo? Para dar una idea Otro euro Que creció Dentro de la recaudación En términos reales En julio Es la seguridad social Que indica los aportes Quiere decir que Los datos Que estamos contando Son datos retrasados Pero los datos Este Más inmediatos Insisto La recaudación Estaría indicando Alguna suba También en ese sentido Todo esto Es muy simple Si la actividad Se empieza a mover Esto es Absorción De mano de obra Y mejora Del salario real Estas son las bases Clave Para Un despegue Todas las políticas Que se están trazando Alrededor de El consumo Por ejemplo Los planes Ahora 12 Ahora 18 24 30 Por supuesto Que tienen sus aristas críticas Están los que me decían hoy Y bueno Para comprar un par de zapatos Se falta una hora 12 Para comprar un heladero Una hora 24 ¿No? Le voy a Me voy a poner En negativo Para que usted Darle oportunidad Que usted me conteste Y le voy a A plantear Un dilema Que es el que Se plantea habitualmente Cuando empieza a haber consumo La gente Empieza a comprar Y los comerciantes Los industriales Empiezan a recaudar pesos ¿Qué hacen los comerciantes Y los industriales Los intermediarios Cuando empiezan a recaudar pesos ¿Qué hacen con Digamos Con la rentabilidad De esa actividad Que empieza a crecer El excedente Podríamos decir No sé si es la palabra técnica No, no Está bien Perfecto Si es el excedente Ahorran en dólares ¿Es así? Bueno El problema está En demostrarle A esa gente De manera práctica Que ese no es el camino Insisto Estamos entrando Fatalmente En el mes de septiembre Es decir Un año La pregunta La pregunta Que usted ya intuye Es Si habiendo mayor consumo Esos pesos Que entran al mercado No terminan finalmente Alimentando el dólar Ilegal Que es donde Donde van los Ahorros de aquellos Que Es una hipótesis Es una hipótesis Pero una nación De gobierno Tiene que ser Inductivo Vuelvo a repetir Si yo le digo a la gente Señores Ustedes en septiembre Del año pasado Pagaron 190 al dólar Y hoy está 170 Pregunta elemental De la matemática ¿Perdieron o no ganaron? Indudablemente Perdieron Si hubieran hecho Una imposición A plazo Porque no lo escucharon Al atrichano Bueno Yo fui el único Que me la jugué En ese momento Había que hacerlo Y confieso Que a veces Cuando tiro Estos golpes Me tiemblan Las piernas Porque mucha gente Piensa que yo soy Muy valiente No, yo soy un cobarde Yo tengo mucho miedo Sobre todo Porque Tengo seguridad En lo que hago Pero Cuando escucho Que mil personas Están al revés Y yo estoy De una manera Y bueno Me asusto Reviso Miro mil veces Lo que estoy diciendo Y bueno Recuerdo Que un periodista Me dijo al aire Nunca pasó Nunca pasó esto A los economistas A los economistas conservadores Nunca les hacen Un refresh De los De sus pronósticos No, no Por eso Los que están Llegando el desastre Nunca les hacen Una confrontación Con su Yo me alegro Que usted sea responsable Y piense Y le tiemblen Las piernas Hay algunos Economistas Que son unos caraduras Que se la pasan Equivocándose Y no tienen Ningún problema En seguir Dando pronósticos Si no Porque cobran Por el error No sé si me explico Claro Pero Cobran El error Les hace pagar Sí Lo tenemos a caballo Anunciando Dando Perspectivas Sobre la política Y ahora lo tenemos A un candidato Dentro de De la ciudad A López Morsi Que vuelve Bueno Yo me acuerdo Ese candidato Ese señor Cuando denostaba A La Baña En una conferencia En Que yo participé Estoy hablando De marzo Febrero De 2005 Cuando La Baña Esgrimía El plan de quita De la deuda Y se cansó De criticarlo Y al final Le pregunté Que haría él Y no sabía Casi que responderme Esta es la verdad Porque es muy fácil Criticar Es muy fácil Criticar ¿No? Siempre Yo puedo decir Que usted pintó La pared Usted pintó La pared Y no está bien Pintada Pero usted Me dice Bueno ¿Cómo hago Para pintarla mejor? Y ahí me mataron Una cosa Claro Esto yo lo hacía A veces En las canchas De fútbol Cuando Alguien discute Una jugada Digo Pero vos jugás Al fútbol Vos no erraste Goles imposibles Nunca No me podés decir Que no erraste Goles imposibles Porque quiere decir Que no jugaste Porque hasta Messi Erra goles imposibles Maradona Erra goles imposibles Messi Erra penales Maradona Erra penales Para nombrar No hay uno Todos nos equivocamos Ahora Es muy fácil La crítica Muy difícil La construcción Hay un libro De José Nathanson Que se llama Buenos muchachos Y que recopila Los errores Los errores Intencionados De economistas Como por ejemplo Cuando Domingo Cavallo Dijo Videra tiene Sensibilidad social Por ejemplo Claro Tiene casi La misma Sensibilidad social Que la yarará Te faltó decir Claro Sí 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 Así que bueno Ahí andan ellos Pronosticando desastres Y acá estamos nosotros Tratando de Ver cómo Hacemos funcionar Un país Que sea integrado Que le dé laburo A la gente Que deje de tener Planes Porque Ellos Ellos son como No sé si ustedes saben Que ellos son como Dos gallegos Disfrazados De muerte En el campo No sé ya de lo que hacen Esos dos gallegos ¿Cómo es eso? Siembran Dos gallegos Disfrazados de muerte En el campo ¿No? Siembran muerte Siembran pánico Perdón Siembran pánico Siembran pánico Ahora sí Ahora sí Y esto es lo que hacen ellos No sembrar pánico Porque además El pánico Si prende Es funcional Al programa Que proponen Sí Por supuesto Le hago una Consulta Entonces A ver El dólar De 170 No está atrasado Está como tiene que estar ¿No? Realmente La gran discusión Es esta ¿Hay una brecha enorme? Sí ¿Cómo se arregla La brecha? Este es el punto De discusión Todos estamos de acuerdo Que es una brecha enorme Ahora ¿Cómo se arregla? ¿Devaluando? Si devalúo ¿Se queda quieto El marginal? Bueno Seguro que no Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empeñarme En dominar la inflación Va a ser sorpresa El número de inflación De la semana que viene De esta semana Perdón Este Va a estar por abajo Del 3 ¿Eh? Soy casi seguro Sí La verdad Anota el pronóstico Porque lo tenemos que Lo tenemos que Refrendar Dentro de 15 días Sí Sí Por eso Anótenlo Exactamente Era la pregunta Que yo le iba a hacer ¿Se va a sorprender Esta tendencia A la baja? Bueno Ahí viene La jugada ¿No? La jugada Es este De algún modo Tratar de controlar Las variables Esto es toda una disputa De propios Y extraños Para Para hacer Nuestros Meas culpas ¿No? En la fila De los propios Están los que dicen Este ministro Sortodoxo Bla Bla Y abogan Por un mayor gasto Social Ahora ¿Cuál es el problema? Si ustedes prestan Atención Porque Los muchachos Este Los más Este Crueles Se vuelven Sensibles En tanto y cuanto Esto forma parte De un programa electoral Ahora La sensibilidad Es que no haya Un estallido social ¿No? Y asusan con eso Y salieron A decir Que bueno Que la situación Está muy grave Están apuntando A que El gobierno Pise el palito Y haga lo que ellos Antes criticaban Que electoralmente Va a ser un gasto Desmesurado Bueno Yo les digo Este Para 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 el común De los mortales Que el gobierno Ya es un plan De expansión Sin gastar Un solo peso ¿No? Y esto Me podrán decir ¿Pero cómo es esto? Muy simple Todo este programa De ahora Hora 12 Ahora 18 Ahora 24 Ahora 30 Tiene tasas De interés Baja Para la gente Y todo el mundo Puede decir Bueno Es el estado Que está cubriendo La diferencia No El banco central Redujo La tasa De efectivo mínimo Para las organizaciones Que fonden esto Al bajar La tasa De efectivo mínimo Sin emitir dinero Los bancos Tienen un poder De préstamo mayor Y ahí está El secreto Entonces Se puede fondear Este golpe Al consumo Un golpe positivo Arranca Al consumo Muy fuerte Que ya hoy Por ejemplo CAME Anunció Que Se creció Un 11% En julio Respecto En julio Del año pasado Oche A esto hay que sumarle El aumento A los jubilados Más el bono A los 5.000 Bueno Ni hablar Ni hablar Que por supuesto Siempre del lado Punta Del otro lado Pero es muy poco Si es cierto Pero que hacemos Lo corregimos De golpe Sin nada adicional Y entonces Le damos un 47 A los jubilados Para que los precios Suban un 49 O Ahora viene Por inercia Un mejor aumento Con una inflación Más baja Esta es la jugada Esta es la jugada Y no hay otra Lamentablemente No hay otra Claro Uno Insisto Muchas veces Uno Te lo hagamos de cuenta Son términos médicos Tengo un jugador Que lo agarró Un camión Entonces La gente empieza a pedir Que no haga jugar Al fútbol El pasado mañana Imposible Eso es un imposible Hay que hacer Todo un trabajo De recuperación Después de ejercicios Y después de adaptación Hasta que pueda Volver a jugar Eso lleva tiempo No hay otra manera Y esto es lo que está sucediendo Bueno, pero que se puedan Ir viendo los resultados Porque, bueno Usted sabe muy bien Que los sectores populares Sufren Vemos alguna No tengo No tengo ninguna duda Así como vemos La situación Mala Que están viviendo También Se ven algunas mejoras Alguna gente Que consigue laburo Pero todavía La situación Está muy difícil Siempre Es buenísimo Hablar con usted Siempre Los conceptos Que nos transmite Son Muy claros Y tanto Para decir Para bien Como para decir Para mal Siempre lo tenemos Como un referente Porque queremos Saber la verdad No queremos Que nos doren la píldora No, no Yo tomé Cuando tomé Mi título profesional Fue por Dios Y por la patria Y yo En ese punto Me puedo equivocar Porque soy un ser humano Pero nunca Me voy a equivocar A propósito ¿Me explico? ¿Me puedo equivocar? Porque hay un dato Que se me escapó Ya estamos en Estamos en los anuncios Bueno, bueno 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 Bueno